Y muy buenito pa' aquí y so' que comentándose con un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone, yo os traigo un gameplay del modo de juego realista Justamente lo pusieron hace dos días, lo saqué básicamente el primer día que lo sacaron Y la verdad es que está bastante divertido, es un modo de juego que ya salió en su día hace un año Pero ha vuelto un poco actualizado y para la gente que pregunta en qué consiste Pues es un modo de juego en el que no hay minimapa, no hay HUD, es decir, está la pantalla limpia No ves ni cuántas balas te quedan, ni qué rachas tienes, ni nada, solo ves la pantalla limpia Sí que puedes ver el mapa si pulsas el táctil para ver el mapa Pero por ejemplo no salen los contratos, para ver los contratos y el minimapa tienes que tirar un UAV Si tiras un UAV sí que ves los contratos y ves los puntos y la gente no lleva fantasma y ves el minimapa Es un modo de juego que requiere bastante habilidad porque además de eso no es extremo como tal Pero, es decir, sí que si disparas a cualquier parte del cuerpo es lo mismo Pero si disparas en la cabeza haces muchísimo más daño O sea, si disparas por ejemplo con una Ulfruge en la cabeza, de dos balitas lo podéis llegar a matar perfectamente O sea, es un modo de juego que disparar a la cabeza importa mucho, por eso se llama realista, ¿no? Es como en el multi, en el multi si pegáis en la cabeza matáis de una bala o de dos incluso, ¿no? Depende un poquito el arma y la salud que tenga el enemigo y todo eso Pero aparte de eso también es interesante porque no sabes cuando abates a la gente No tienes el típico iconito de que has abatido a alguien o que lo has matado Porque a lo mejor abates a un tío o no sabes si lo has abatido de un francazo Y dices voy a tirar un aéreo y realmente no sabes si lo has rematado con el aéreo, ¿no? Es un modo de juego que tiene su cosa, ¿no? Que está guay y que es un poquito diferente Así que si os mola y queréis más, dejad un pedazo de like Y si ve que os gusta, de vez en cuando jugaremos alguna partida Así que nada, chavales, no me voy a enredar mucho más Espero que os mola muchísimo la partida Y nada, creo que está todo explicado Al lío Ah, vale, tengo 800, tengo Sí... Eh, salgo en el aire, creo Aire, aire, salgo en el aire Aire, aire Ni no, ni no, ni Ah, ¿bajamos? ¿Tenéis UOV? Sí, lo tengo, te lo tiro Lo he tirado yo o no tengo Son solo dos, eh En antenas había cuatro En Arraya hay cuatro tíos metidos en la casita Sí, estaba reseando uno a otro Vale, te recojo con el coche Aquí abajo en el búnker hay más, eh Pero ahí tienen fantasmas, creo Han desaparecido, ¿no? ¿O qué? Array son cuatro Y luego ahí, ahí son cuatro también, creo Están pegándose ¿Qué? Que tengo que recargar Ya está ¿Y lo ha avanzado? Un UAV ha avanzado ¿Está marcado? ¿Qué? No me ha quitado algo Son cinco Están aquí en la... En la cabañita Voy a bajar aquí Ha muerto un par Tenemos gente aquí De aquí le podemos ir ahí en azul ¿Veis? Este está aquí arriba subido Había caja ¿Y los de Array qué? Voy a hacer el parkour sin así Mira, ven Me sale dinero bogeado Aquí Aquí Hola Y muerto En azul había gente Mochila ¿Dónde estás? ¿A otra mochila? ¿Qué coño? ¡Ash! No, no Que se me ha dado el juego de golpe Claro Porque has tolerado Las dos ¡Hostia! ¡Eh! Me voy para abajo, eh Me funan Da la vuelta, da la vuelta ¿Están andando? ¿Quiere ir? Está muy lejos, eh ¿Vale? Que nos funan Si no Creo que no tienen un UAV, eh Te duele los pies Tengo uno aquí cerca ya Coño Se me ha ido en el bunker Los dos De arriba el último, ¿no? ¡Curva! ¿Os tiró un UAV o qué? ¿Cómo vais? Sí, dale, dale Espera, voy, eh Solicito reconocimiento de zona Buena Estos eran los de Array y Sina Me pidió otro UAV ¿Cuánto pasa tienes? Ahora mismo 1900 Ah, joder, tío Esta bug yo 1900 tengo yo No sé Yo sí lo uso ¿Qué te pasa así? No, que no me he dejado quitar el radar Tiro a un UAV Eh, pueblo, ¿no? Aquí Aunque ahí no hay tienda Pueblo Vamos a ver Por esto, ¿no? ¡Morao, en la lupa! En la lupa, ahí ¡Morao! Joder, ¡Morao! Ah, soy yo ¡Morao! Tirurum ¿Dónde hay gente? En azul Mira, están subiendo, eh Los veo, los veo Tengo pantalla Yo también No nos ven, eh ¡Ah! Es uno A ver quién se lo lleva Yo corro más con la PPSH que tú, ¿no? Yo corro más con la PPSH Hay mucha gente en el otro lado, eh En donde la tienda One shot ¡Jaja! La he matado de Walvan porque le he reventado Le he dado una bala en la cabeza Y la Le deja tanto K Que la has matado tú a Walvan Sí Chorizado Vale, aquí hay bastante gente Pero están subiéndose al morao Eh, veo una arriba Le mataré con la M4 Desde aquí ¿Me lo piñas? Son varios No, están enfrente Justo en el tejado Aquí hay un objetivo ¿Quieres subir rojo? Sí, voy a subir rojo Para ver si les puedo dar alguno Porque están ahí empanadillos Tengo mejora de campo Pero no sé qué es Va a caer el tío aquí Han pillado clases De aquí Está en el aire flotando O a lo mejor caen donde han muerto No sé, pero ¿Ha entrado alguien abajo? Soy yo, pero no sé ¿Has entrado tú con una puerta? No No, están subiendo Por eso, por eso ¿Lo tienes? Vale ¿No has matado? Claro, claro Estoy arriba, eh Claro, es que justo he dicho Lo de la puerta Y he dicho ¿Qué coño? Se pegan, eh He dejado una caja de muni Hay gente ahí Uno muerto Joder Tiene que haber otro más, eh Voy yo en este coche Vámonos, ahí creo Tiene que haber uno ahí dentro Porque yo he matado a uno Que rotaba de... Ahí, uno al frente Ahí ¡Hostia, hostia! ¡Oh! A ver cuántos son ¡Oh! Uno, dos En la otra, creo O en el cuarto Campeando No, están en esta Están en esta, eh Se les ve el láser, eh O no sigues tú Yo tengo láser Ah, ok Pero están aquí, eh Vaya... No hay que ir Hemos hecho ahí un... Tokio Drift Espera, eh, que me curo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me monto porque no... Mi coche ha volado ¿Cómo? He hecho un coche truso Lo he dejado atrás ¿Lo he matado yo o lo has matado tú? No lo sé, creo que lo has matado tú Un momento, creo que veo un Gulab... Ah, no, vale Pues sí, sí, era un... Podemos tirarnos aquí abajo, Soki, 5.000 gratis Había otro, espérate Hijo de... Ah, era... Vale, ya la mataba el, creo Estoy seguro, eh ¡Oh, qué susto! ¡Qué susto me ha dado la cabeza esta, tú! ¡Oh, lo hostia! Ya ves Puede ser que haya gente en la tienda Voy a... ¿Se han disparado? De azul Azul, azul ¿Azul o casa? Azul, sí, yo he visto el enemigo Me voy a subir aquí Voy a pillar la altura Edificio azul, no... No, edificio azul Farmacia Vale, vale, nada, nada Ahí le veo las sombras Lleva sangre fría Está justo en morado ¿En la casa? Se ha tirado No, no, no se ha tirado Son varios Uno cracker Me... Abate Ah Necesitaríamos un poquito de... No me sale tampoco nada de la tablet Y tampoco de nada Eh, un enemigo aquí va a pillar la caja Voy a revivirte Vale, si me tiro me muero Falta uno, creo Eh, no te tires ¿O quieres tirar ti y te pillo aquí? ¿Me ha matado? Vale No Se murió Tengo goli Tu compañero ha entrado en el gulag Factory Pilla, pilla, pilla aquí detrás aquí el cam... Si te lo ha cargado todo, pilla el camión Es que no sé si me falta uno Toma Ahí llevas Hostia Uno va al camión, creo O es un gulag No, la ha pulsado Tío puta Y nace uno aquí Sí, acá nace un gulag aquí Diez segundos Tengo tienda en el pueblo El gulag me está buscando Hay varios gulags como rodeando esto En plan, rondando ahí en el cielo Lo pasen cuervos Rival simpasi Oh, me ha matado, tío Joder Más tarde Ah, fuck Ya, pues bueno, cuando me he llegado Hola, buenas tardes Hay gente de Factory, eh Sí, y ahí ha caído un tío en la O Voy para allá En la O hay gente así Voy, voy para allá Voy para allá Me ha matado Ah, no, vale Ahí no me ha matado Me ha matado, a mí me ha matado Me ha matado, a mí me ha matado Se están pegando, eh Creo que voy a intentar Hay uno en la O, arriba Son más, yo creo, eh Yo iría a blanco En blanco hay gente No lo sé Ya se ha acabado Voy a mirar Que hay gente por ahí De arriba Entra por dentro ¿Me tenéis que mirar un momento? ¿Se puede ser? ¿No? No puedo Vale Casi ha batido Guau, enemigo Me pusean Segundo, llego ¿Está ahí? Sí, me disparan de arriba todavía ¿Cruzaba una, bombero? Cuidado con el de arriba, eh No le veo bien el morado, tío No hay nadie arriba No hay nadie aquí ¿No? Se ha tirado entonces Entonces se ha tirado O la ha matado a alguien El de morado ¿Dónde coño está? Ahí ya lo veo ¿Le he dado una? No es, eso no es Son dos Creo que un ha batido Creo que un ha batido, eh Creo que un ha batido Morado Dos, son dos ¿Cache por dónde? Dos placas ya Sí, hay un ha batido Hay un ha batido, eh Morado Son tres, vale Lo ha reseado ya, creo ¿Tenéis uno encima? Sí, el que decía yo que faltaba, ¿no? Está abajo Me han tirado un racimo a mí Me ha tirado un racimo Me ha tirado a mí Oye, estaba arriba Ya ha batido a uno Vale, muerto el de abajo Voy a pillar el camión Está cayendo, eh Voy a subir Aquí hay varios Y aquí arriba, eh Morado Los de bomberos son los que Los que nos hemos pegado ahora Me están mirando por la ventana Los de bomberos ¿Conmigo de aquí debajo? ¿Oí? Sí, hay uno abajo, ¿no? Dos, dos abajo, creo Te da la vuelta uno Está mirándote Te da la vuelta Te entra Abatido Rematado Sí, cuidado bomberos Y otra ahí Por fuera, ¿no? Sin placas Está dentro, está dentro de la caseta O me ha disparado atrás Me ha disparado atrás de blanco Más o menos ¿Lo he cargado? Sí, lo he matado yo Está aquí arriba Y bomberos Bueno, tienen que salir Sí, pero están los de blanco molestando ¿A ver si puedo ponerme aquí a la derecha? Sí, se ha bato yo uno de blanco Mira, no, blanco Tengo aéreo yo, eh No se ve nada Están aquí, justo Aquí arriba, justo Propía aérea O sea, qué susto, tío Voy a irme a la izquierda A pasar a los de bomberos Porque seguramente vendrán a la tienda ¿Cómo? Sí, mirad Van para aquí donde voy yo Así que les espero Vienen hacia mí estos, eh Me meto rápido en el En cómic Le voy a tirar al aéreo Puede ir con el heli Cuidado, favor No sé si lo he rematado ¿Cuánto tú, no? ¿Otra batido? Vale, de ahí Miñeco, corre No Joder ¿Lo ves, Zogoro? No, pero tengo que estar por aquí fuera Oh, al lado tuyo, al lado tuyo Por dentro No hay nadie No hay nadie Pues vale Muchas gracias Tengo 7200 Espera, me la voy a jugar a ir a la caja Espera, no compres UV Voy a primero a ir Voy a intentar caer en las armas Y si no puedo, pues Tiene que saltar de azul, eh, chicos En azul Mi marca azul Están tirando ya No los he visto de saltar Ha tirado uno para hospital Vale, tengo armas en principio No me ha disparado nadie Creo que en Nakatomi En Nakatomi puede haber gente No, en Nakatomi si hay gente De hecho lo estoy viendo Lo estoy viendo ahí justo ¿Hospital tienen que venir? ¿Le ha abatido? Bueno, le voy a tirar al aéreo Por si acaso No, hay una arriba Hay una arriba, lo voy a arriba No, pero creo que lo ha abatido Creo que lo he abatido Porque me ha soltado Ah, pues no Yo qué sé Le han tirado racimo ¿Tenéis placas y eso? Hola ¿Tenéis placas? ¡Hostia, sí la has matado! Mira, acaba Sí la has matado Sí, acaba de venir volando el cadáver Está aquí ¿Qué cojones? Vale, sí la han matado, sí Es que llevo 14 kills Si no sé de dónde, tío Seguro que llevas sniper Y me das bala de air ¿Qué necesitas? AR, AR Dame todas las de AR Toma, todas No, tienes seguro todas Sí, se las he dado No sé a quién se las he dado ¿Queréis expusear hospital? ¿O...? No, son de están Han dejado a Lely allí Ha explotado a Lely Míralo Vaya Son dos arriba Son placas, un segundo Cuidado con la corona, ¿eh? No tengo placas Ahora que lo pienso Creo que puedo comprarme Sí, me compro Tenía bastante pasta Me compro el Torres también Eh, mirad la zona Nos vamos a la zona Sí, vamos a la zona Estaba comprando cositas Aquí podéis pillar fantasma La corona ahí campeando Pues la corona le podemos ir por el ascensor, ¿eh? Pero no hace falta No, no No, no hace falta Pues igual sí que subo Voy a subir No sé a quién cazan, ¿eh? De nosotros He subido ya, he subido, ¿eh? He subido por cable Estoy contigo, estoy contigo Ha salido el tío Sube arriba el todo Otro más Vale, me he ido para atrás Baja Lo han matado, ¿no? Lo ha matado alguien Al tío Escucho cómo lo mataban Vale, pues si hay gente Entonces saltamos por la ventana Sin api y ya está, ¿eh? La corona, ¿no? No, pero la corona era colega del otro La han matado en Akatomi, creo Hay una arriba aquí Arriba aquí, en azul Creo que la han matado en Akatomi Zogoro O ese Lo he abatido ¿Qué? Ah, no, lo he craqueado La corona está comiendo La ha craqueado aquí arriba, Soki Hay uno que la ha caído aquí arriba, en azul La corona Me están cazando a mí Se tiran de la corona Muerto corona, muerta corona Se tiran de Akatomi Eh, creo que lo ha batido el de Akatomi Y hay otro arriba, en blanco No tengo más placas Me han tirado termita a mí Lo tengo justo encima yo Sí, 43 metros Sí Voy con Zogo Eh, el que he matado O sea, debería haber matado yo uno aquí Sí, hay loot ahí, ¿no? Sí, lo he matado entonces Vale, pues falta otro que está justo arriba Cuidado Se asoma Son dos Crackeado Uno ha abatido, uno ha abatido Vale, vale Tiene que saltar Me va a dar aquí el de uno ¿Izquierda? Derecha, perdón ¿Ha abatido? Eh, te ha dado el Akilatis aquí Eh, sí Sí, sí Está abatido por ahí Igual tiene autorres Eh, el Aikiri ha vuelto O sin haberse, ¿no? El muerto ¿Cuánto dinero tenemos? Yo tengo 2.800 Se ha deseado, ¿no? Se ha reseado ¿Tiene pasta este tío? ¿Cuánto tenéis cada uno? Yo tengo 3.000 y pico Yo 9.900 Pues dale Vale Aquí no tenemos tienda, ¿no? Hay que ir hasta allí Eh, me está disparando el sniper no sé dónde Ah, el edificio alto De derecha al todo, ¿no? Mandado de ahí Eh, azul Vale, pues tenemos que pegarnos a la izquierda Vamos por la izquierda y ya está Sí, es lo que voy a hacer Yo tengo que comprarme placas Porque tengo una Yo tengo Cero, abajo Comprados, compras placas también O Con tu dinero Pongas cajas de placas Y juntamos el tío con lo mío Toma, Zogoro Cómprate todo Toma, toma Toma, Zogoro Te dejan tus pies el dinero El gulag ese le puedo funar con el M4, ¿eh? Crack Muerto Cuidado, porque han reservado ahí delante entonces, ¿no? No tiene por qué Puede ser gulag, ¿no? Bueno, el gulag No, el equipo aniquilado El equipo aniquilado, sí Se ha muerto del tirón Hay sniper aquí cerca Sniper sí Hay sniper Debajo de la colina, ¿no? Me salió frente Vale Voy aquí ¿Ha roto? Está arribado Hay otra y otro ¿Ha batido? No, no sé Ni idea O sea, no tengo miedo Si ha batido ¿Ha batido otro? ¿Otro en el mismo sitio? ¿Me ha dado cabeza? ¿Buena? ¿La has matado? Vale, buena Vale, pues Vale, pues Falta los de arriba Que no sé si tienen ángulo Espera, me voy a pegar aquí detrás Por si te ven los del... Uy No sé si tienen ángulo Caja de chapas ya no, ¿no? No sé si esta gente tiene chaleco y eso Sí, tiene chaleco A mí Pues nada, pues Entonces... Detalles y precio Falta los de la casa Tengo que comprar un racimo En vez de un aéreo Bueno Máscara dorada Soy ingenio Un escudo ¿Colta dinero? Ha batido el sniper demorado, chicos Eh, no puedo Está buenísimo Allí al fondo ¿Le podéis revivir? Sí, detrás de esta roca Detrás de esta roca Pero tenéis que tumbarse Se están pegando entre ellos, creo, ¿eh? ¿Cómo se cierra esto? ¿Tienes dinero para resquearme o no? No, no Eh, yo tengo 3.000 Hostia, la zona, tú Quita mucho Hostia, ¿sí? Muchísimo Entonces no podemos researle, ¿no? Hostia, me ha... ¿Tienes máscara, sí? Sí, así te ha explotado, ¿eh? Ha bajado, ¿no? ¿Tenéis máscara o no? Yo tengo, pero... ¿Tenéis máscara o no? ¿Tenéis máscara o no? Yo tengo, yo tengo dorada Yo tengo dorada ¿Eh? Cubridme, cubridme No, no, no Yo siento Creo que tiene 3.000 Y con máscara dorada ¿Tienes máscara dorada? Adrás Sí, dale el dinero Dame, dame el dinero Baja muchísimo Dios mío Me compro un racimo ¿Se rompe más rápido la máscara también? La dorada Hostia, hostia Sí, 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 sí La máscara dorada me ha durado Lo de una normal, tú Están pegando aquí Naranja con morado He tirado racimo He tirado racimo morado, ¿vale? Claro ¿Lo veo? ¿Los veo cruzando? Hay que disparar, ¿eh? Crackeado uno Ha matido De derecha De derecha De derecha Tenemos uno muy cerca De derecha, ¿no? Sí, muy cerca Muy cerca Muerto, muerto de derecha Muerto de derecha De derecha muerto de ahí, Kiri Mira uno Abajo Ah, no, no Cállate que es un trago humo Rayado Está en la vía Está en la vía Pues túnel están muertos Son los últimos, creo Sí Están muertos, creo Están abajo Están muertos En principio están muertos No pueden salir de ahí Van a tener que salir No, no, no pueden No pueden salir Solo pueden salir por aquí Si queréis piquearles Pero viene la zona Y esto aquí también Ya Ya me he tirado Ya me he tirado Estaban muertos, ¿eh? No podían hacer nada No podían hacer nada ¿Te imaginas que no son los Que nos tiramos los cuatro aquí Como tontos? No Hubiese molado, la verdad Hubiese molado, la verdad No podían hacer nada ¿Puedo decirlo no? No podían hacer nada